Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal Maciel Vlogs. Ya estamos aquí de nuevo grabando un pequeño video que va a ser como un tipo, un challenge, un reto, no sé cómo le quieran llamar. Les doy la bienvenida a todos mis suscriptores y a todas las personas que pasan a este canal por primera vez por casualidad, porque se los recomendaron, porque solamente salió por ahí. Les doy la bienvenida y les invito a que se suscriban a mi canal. Suscríbanse, no cuesta nada, es totalmente gratis. Aquí está la cajita aquí abajo, la cajita de suscripción, también está la campanita aquí abajo y también está para que le den like y compartan. Les doy la bienvenida y este, este, este video se va a tratar, vamos a hablar de si realmente funcionan las fajas colombianas y cómo se deben, la manera de usarlas apropiadamente. Este, yo perdí 55 libras hace dos años que llevo manteniéndome en mi peso. Bueno, hago un paréntesis, porque hace hace ya tres meses que no he estado yendo al gimnasio como estuve yendo durante dos años y lo hice a propósito. ¿Qué pasaban esos tres meses? ¿Qué pasa cuando uno deja de comer saludablemente, balanceado, como le quieran llamar? ¿Qué pasa cuando, cuando uno deja de hacer ejercicio de plano, de no, de no estar yendo regularmente como estaba yendo yo? Durante dos años estuve yendo al gimnasio de cinco a seis días, de lunes a sábado. Entonces, durante tres meses estuve faltando demasiado al gimnasio. Ah, como les digo, lo hice a propósito para hacer hoy en día empezar este reto y para mostrarles que todo es posible si le echamos ganas. Entonces, ahorita voy a hacer este pequeño video para informarles, me voy a pesar, ya me pesaron, este, fui a mi cita del doctor y ya me pesaron de ciento veintiséis libras que ya pesaban, ciento veintiséis, ya subí a ciento cuarenta libras, subí catorce libras en tan solo tres meses. Eso es demasiado peso en en tan solo tres meses. ¿Y qué es lo que estuve comiendo? Estuve comiendo como loca, pan, café, ah, chocolates, ah, de todo lo que ustedes no se pueden imaginar. A mí me gusta muchísimo el chocolate, me encanta el pan, estuve cenando todas las noches, muchísima tortilla, a veces pan. No, no tuve un balance. Entonces, no es malo comer de todo, pero hay que saber comer a nuestras horas, hay que saber la cantidad que vamos a comer, no tiene que ser en forma exagerada, como si ya fuera el último día que vamos a comer, como si se fuera a terminar el mundo, como si ya nos fuéramos a morir y nunca más vamos a comer. Eso no puede hacerlo uno. Muchas personas se preguntan si los tratamientos para bajar de peso o las malteadas, todas esas cosas que escuchan como Herbalife, como Yes You Can y muchos más por, 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 no, 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 son muchísimas el, el mercado que hoy en día nos ofrece bastante variedad para bajar de peso. Ahora muchas personas se preguntan qué es lo que realmente funciona, qué producto no tiene rebote y la verdad es que todo, 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 todo tratamiento para bajar de peso tiene, no tiene, ningún producto tiene rebote. Realmente el rebote lo hace uno mismo. Cuando uno pierde una cantidad de peso, así como lo hice yo, que fueron demasiadas libras, fueron 55 libras. En dos años, imagínense, estuve metiéndole muchísimo al gym, estuve llevando una dieta balanceada. A los primeros seis meses estuve una dieta muy estricta porque quería bajar muchísimas libras, entonces también estuve en un tratamiento para poder bajar de peso. Este, si quieren saber en qué, en qué se basa este tratamiento, háganmelo saber en sus comentarios, háganme preguntas, qué les gustaría saber, qué, qué es lo que hice para ver, para bajar 55 libras. No me tardé dos años, obviamente, en bajarlas. Yo creo que me tardé como unos seis o seis o nueve meses a lo mucho. Tampoco es que quise bajarlos así en dos meses. Así se puede, pero qué es lo que pasa cuando uno baja de peso muy rápido. Lo que pasa es que empieza uno a la cara, a la la piel, empieza a perder elasticidad. Entonces, hay muchas personas que prefieren bajar de peso muy rápido, pero después queda exceso de carne en el cuerpo. Y aún más, si no hacen ejercicio y se meten a esas dietas de comer pura lechuga, pura lechuga y jugo de limón, llegan hasta enfermarse porque realmente no están, no, no están proveyendo a su cuerpo una dieta balanceada. Una dieta balanceada es una, una dieta que incluye carbohidratos, grasas, proteína. Este, esa es una dieta balanceada. Grasas, pero grasas buenas. Sabemos que hay carbohidratos buenos y carbohidratos malos. Grasas buenas y grasas malas. Yo no soy una experta en nutrición, tampoco soy una experta, no soy una experta en fisiculturismo. Me gusta mucho, pero no soy una experta. Entonces, lo que a mí me funcionó, lo que a mí me funcionó, yo solamente en este video quiero platicarles mi experiencia propia. Y bueno, sin tanto bla bla, les voy a mostrar las fajas que yo uso, que me funcionan y que ahorita, desafortunadamente, después de haber llegado a la talla extra, a extra small, en la cinturilla que usaba, ahorita ya no me cierra la cinturilla. Entonces, tengo que usar otra vez la talla small. Yo nunca, yo nunca inicié con la cinturilla extra grande. La, la faja con la que yo inicié fue la mediana, en la faja, en la, en la, en la cinturilla. Este video me lo pidió una amiga, una amiga mía que tomamos cursos de maquillaje juntas y también me han propuesto algunos, algunos, este, suscriptores, que comparta con ustedes mi rutina de ejercicios, a qué, qué alimentos, cuál es mi dieta que llevo para, para mantenerme en mi peso. Les repito, a propósito, subí de peso, no me puse cuántas libras iba a subir, pero sí, sí, este, subí, subí de peso a propósito y me voy a, me voy a pesar, aunque les, les comento, yo ya, ya me pesé hace una semana que fui al doctor, este, porque aparte, a mí me gusta ponerme unas vitaminas que me inyectan, es la, la, la vitamina de la familia de la B, del complejo B, este, esas vitaminas me ayudan a quemar grasa y a, y a darme muchísima energía. Entonces, cada semana voy para que me, me pongan esa vitamina, ahí me checan mi presión arterial, me checan mi peso, me checan que todo esté perfectamente bien. Acuérdense que todo procedimiento que ustedes hagan es bien importante que se hagan un chequeo primero antes de tomar cualquier cosa, porque a veces muchas personas son intolerantes a la cafeína. Entonces, bueno, sin más preámbulos, como dicen por ahí, yo digo, sin hacerla mucho de jamón o de moción, les voy a enseñar las fajas, entonces, denme un segundo. Bueno, este, miren, esta es la parte alta de mi, de, de mi cintura para arriba. Aquí les quiero mostrar, estoy moviendo para que miren que no, no tengo flacidez en mis brazos, no hay nada de flacidez, aunque subí de peso, todavía conservo músculo, masa muscular, porque estuve dos años haciendo cardio y pesas. Entonces, como pueden ver, pues estoy haciendo ahorita fuerza, ¿verdad?, para que puedan apreciar la masa muscular, que a pesar de que, de que subí de peso, este, cuando ya uno ya tiene mucho tiempo haciendo ejercicio, pues uno no va a perder también así todo lo que ganó. La verdad, no sé cómo, pero el caso es que no lo perdí, me da muchísimo gusto. Bueno, esta es la parte alta. Como pueden ver, esta es mi espalda. Esta es mi espalda. Esta es mi espalda. Esta es la grasa que yo tengo el día de hoy. La grasa, la grasa, el peso, las lonjitas, y ahora sigue mi parte baja. Esta, ahorita voy a sacar todo mi, mi panza. Yo tengo muchas estrías. Acuérdense que tengo cinco hijos. Entonces, tengo que este, ahorita les voy a mostrar abajo cómo está mi, mi, esta es con la faja. Esta es una faja. Como pueden ver, esta es mi, mi pancita. No la estoy, no la estoy metiendo. Si yo la meto, así, así va a estar mi panza. Esta es mi panza metiendo mi panza. Entonces, si yo la saco, ese es, ese es el peso, el que gané. Perdí su cintura, perdí cintura, gané panza. Entonces, pues ya, ya se fijaron de mis piernas. ¿Cómo están? Esas son mis, mis piernas. Ese es el peso que yo gané. Esas 15 libras que yo gané. En esos tres meses, comiendo de todo y no yendo al gimnasio todos los días, como, como había tomado de costumbre o rutina o disciplina. Ahora les voy a mostrar la faja que yo uso para la cintura. Esta, esta faja es una maravilla porque les ayuda a darle forma a la cintura y aplanar el vientre. Ahorita van a ver la gran diferencia que hace esta faja. Les voy a enseñar paso por paso cómo se la deben de poner. Así que denme un segundo. Esta es la talla para que la miren. Se fijen que no voy a hacer trampita. Esta es la talla chica, la S, y quiero que miren cómo me la voy a poner y cómo se va a ver mi estómago y mi cintura. Yo tengo que ponérmela en frente del espejo porque si no, no puedo ponérmela. Ahorita que ya empecé de nuevo a usarla, me la pongo en el número dos cuando estoy haciendo ejercicio. Tiene tres, entonces la uso en el número dos, pero ya cuando terminé de hacer mi rutina, la traigo hasta el número, hasta el último. Y me cuesta mucho trabajo, imagínense, esta es la talla small. Yo ya era talla extra small, pero ahorita ni de chiste me entra ni de broma. Y esta la siento demasiado, demasiado apretada. Con mi faja extra small, después de haberla usado durante un año completo, un año completo, duraba hasta diez horas con la faja sin quitarmela para nada. Porque iba al gimnasio, se sudaba extremadamente, pero terminando de hacer mi rutina, me ponía la limpia. Me bañaba y ya me ponía la que está seca. Entonces, como se pueden dar cuenta que en el video, aparte no estoy enfrente de un espejo, me cuesta demasiado, demasiado trabajo cerrarla. Pero si se dan cuenta, ven cómo va tomando forma la cintura. Al principio, solamente ahorita otra vez, no la puedo usar durante ocho horas, menos, mucho menos diez horas, porque no la aguanto. La verdad es que no les recomiendo, no les recomiendo usar la faja. Si es por primera vez, no les recomiendo usar la faja por más de tres horas. Los primeros días, o la primera semana, les sugiero que usen la faja por solamente dos horas. Dos horas, así empecé yo. Yo, por ejemplo, hoy la traje cuatro horas. Hoy lunes empecé otra vez a usarla. Empecé con cuatro horas y después de las cuatro horas, ya me la quité porque ya no la aguantaba. Pero yo ya la usaba durante ocho hasta doce horas máximo. Este, y la usaba todos los días, todos los días, de lunes a viernes. Descansaba sábados y domingos. Así fui durante un año. Mire, esta es, esta es mi, la faja que yo uso para el gimnasio. Ya cuando me baño, está la faja extremadamente empapada. Entonces, esta es la faja que yo uso. Espero que este video les haya servido. Y este, cualquier pregunta que ustedes tengan, ya me la voy a quitar. Solamente fue para enseñarles cómo moldea el cuerpo. Yo siempre uso estas dos, estas dos fajas en combinación. Siempre, siempre. Este, cualquier pregunta que tengan sobre estas fajas, estas fajas son colombianas. Salen buenísimas, muy, muy buenas. Este, cualquier pregunta que tengan, por favor, déjenme su pregunta en la cajita de información que está aquí abajo. Este, pregúntenme lo que ustedes necesiten saber. Y pues bueno, esto fue todo. Espero que les sirva. Voy a estar subiendo muchos videos sobre mi rutina de ejercicios. Qué es lo que como durante el día. Qué, qué suplementos debo de consumir cuando voy a empezar a bajar de peso. Y quiero seguir conservando la masa muscular para que el cuerpo no quede aguadito. No quede flacidez. Porque no nada más es perder de peso, sino también que el cuerpo siempre esté con masa muscular. No queremos parecer hombres, pero tampoco queremos estar aguaditas o flácidas de nuestro cuerpo. Y bueno, me despido. Espero que compartan este video, que le den like, que son gratis. Acuérdense que son gratis. No cuesta nada. Y pues, hasta el próximo video. Adiós. Adiós.